Yo normalmente mis vídeos A ver, esto Esto va a sonar un poco egocéntrico, ¿vale? Pero me da igual Yo cuando YouTube me recomienda mis vídeos, por lo que sea Porque estoy con otra cuenta logueado o lo que sea Con la cuenta de otro canal a lo mejor logueado Yo me los veo, ¿vale? Pero los de las predicciones, no Los de las predicciones sí que son vídeos que subo En su momento, antes de subirlos, obviamente Los veo Pero no Pero no los vuelvo a ver, luego si me los recomienda Porque quiero verlos a final de temporada Para ver en cuántas cosas me equivoqué Pero, no sé Esos me los guardo para verlos Y hay varios, ¿eh? O sea, tendríamos Vamos a mirarlo, vamos a mirar mi canal ¿Cuántos tenemos? No lo vamos a hacer hoy, ¿eh? No vamos a reaccionar hoy Bueno, a ver, también os digo No sé por qué no lo vamos a hacer hoy Que no sé Vale Los duelos de la temporada 2020, chicos Vamos a ver Eh... ¿Cuántas...? ¿Cuántas hemos acertado? ¡Ojo! Os digo una cosa En la del año pasado En los duelos de la temporada es donde más acerté Creo que solo me equivoqué en uno En este no sé cuántos se vienen Empezamos por el final Por el equipo Williams Oye, no está mal He hecho intros peores Al 2.40 hemos empezado Este año tendrá a Russell y Latifi En la que para mí Es la pareja más descompensada de la parrilla Así es Eh... Me esperé una paliza muy seria Me esperé una paliza muy seria de Russell Lo que pasa es que, claro Le he puesto que gana Pero por más 5 puntos ¿Por qué? Porque no creo que Williams Vaya a sacar más de 5 puntos No por nada, ¿vale? O sea... ¡Casi! 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 Si fueran en otro coche Esto sería en vez de un más 5 Un más 95 Pero en este caso Creo que será Estoy de acuerdo Alfonso Siguiente equipo Ya sabéis Vamos de atrás hacia adelante Haas ¡Uy! Haas, madre mía Qué fantasía de equipo Este año Se presentan otra vez a la aventura Con Kevin Magnussen Y Román Grosjean A ver Es complicado Porque son dos pilotos Bastante inestables Especialmente Grosjean ¿Vale? Grosjean La inestabilidad de Grosjean Es hasta peligrosa de ver Pero creo que aquí ganará Magnussen Pues ojo Que creo que ha ganado Grosjean Grosjean Quedó El decimonoveno ¡Qué mal, tío! Se han quedado Los dos últimos Porque el 21 ha sido la Tifi Grosjean Décimo noveno Con dos puntos Magnussen El 20 con uno Sí, señor Sí, señor Maravilloso Pues mira Me he equivocado en una Vale, llevamos Una acertada Y una fallada Uno, uno Y al final Y al final he decidido Poner a Magnussen Un más quince ¿Más cuánto? Podría ser más veinte O podría ser más diez Dependiendo de cómo funciona el hash Más quince ¿Sabes? Más quince Que no le has sumado dos años Más quince Ya la vamos con Alfa Romeo Este año será Alfa Romeo Racing Orlen Orlen este año Que el año pasado patrocinaba a Williams Está con Alfa Romeo ¿Por qué? Porque el tercer piloto aquí es Kubica ¿Vale? Pues si no lo sabíais ¿Qué está haciendo Kubica este año? Bueno, pues está ahí Ya está Información Aquí solo hay información Eso es verdad En mi canal no encontré nada más que información En fin Que este año Alfa Romeo se presenta Pero aquí sí que me la he jugado un poco Porque creo que Este va a ser El año de Giovinacci Entre bastantes comillas Creo que es evidente que Kimi Raikkonen Está entrando en el declive ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que Kimi Raikkonen Ya está lejos de volver a ser el que fue O sea, yo creo que ya El mejor Kimi Raikkonen Evidentemente no lo hago A que la lío, espera Sin embargo, Giovinacci El año pasado Sí le observé una cierta evolución A ver Es verdad que no creo A ver que acaba esto No lo sé Pero sí le vi creciendo en su pilotaje Y que si consigue pulir Los fallos puntuales que comete Puede ser un piloto bastante competitivo ¿A qué me refiero con esto? A que puede ser el piloto Que corra el año que viene en Ferrari Es que creo que es el que más tiene De correr en Ferrari Vale, eso no lo he dicho Para que se hace una buena temporada Y es capaz de crear Creo que mínimo Giovinacci ganará Por al menos 10 puntos A Kimi Raikkonen Vale, 1-2 1-2 perdiendo Pérez y Astrol para Racing Point Aquí he puesto Uno de los dolos También bastante descompensador De la parrilla Le he puesto a Sergio Pérez Un más 35 ¿Por qué más 35 y no más? Porque tampoco creo Que Racing Point Saque muchísimos puntos Creo que a más 35 Ya es una diferencia notable Y hay que recordar Pues sin embargo Ha sacado muchísimos puntos Y ha hecho bastante más De más 35 Concretamente ha hecho Ah, Checo Pérez 125 puntos Stroll 75 O sea Más, más Más todavía 50 puntos Perfecta Perfecta O sea, otra maravillosa predicción De Juan Alfonso Pero Lance Stroll A pesar de que es bastante Mal clasificador Las cosas como son Es un piloto que en carrera Es competitivo Está muy lejos del nivel de Stroll Del nivel de Pérez Pero No es un piloto Malo, malo Quiero decir Es un buen carrerista Dentro que cabe Lance Stroll Chicos, que Stroll Le haya conseguido una pole No quita que no sea Un buen clasificador Y ahora vamos con Alpha Tauri En el pasado conocido Como Toro Rosso Que tendrán a Kvyat A Daniel Kvyat Y a Pierre Gasly Dos, iba a decir Defenestrados de Red Bull Pero defenestrados Es una palabra muy grave En su modelo particular Yo vi La segunda mitad de temporada El año pasado A Pierre Gasly Muy fuerte Pero muy fuerte Yo vi Un Pierre Gasly bestial El mejor Pierre Gasly Que he visto yo Subido a un Formula 1 En su vida Eso es Entonces Kvyat El año pasado Es verdad que recuperó Bastante nivel Pero no le veo No veo No he vuelto a ver Al Kvyat De 2014 No he vuelto a ver Al Kvyat De 2013 Dime ya el resultado Alfonso Y en el duelo particular Creo que Gasly Está un poquito por encima Y además Como creo que este año Alpha Tauri Toro Rosso Va a conseguir bastantes puntitos Le he puesto una diferencia De más 25 A Pierre Gasly Respecto a Cumplido Cumplido, ¿no? Más 25 cumplido A ver Pierre Gasly Décimos 75 puntos Daniel Kvyat Décimo cuarto 32 Perfecto Perfecto Más 43 Perfectísima Perfectísima Otro punto Para la administración Juan Alfonso Qué bueno V Estamos ya en el top 5 Con Renault Con Riquiardo Y Oco Una de las novedades De la temporada Creo que Riquiardo Le superará Mínimo por 20 puntos Así que aquí he puesto Riquiardo 20 puntos Y es Quinto Daniel Riquiardo Con 119 Y Esteban Ocon Décimo segundo Con 62 Extremadamente acertado En el top 4 Tenemos a McLaren Con Sainz y Norris Cuando los empiece a ver Y empiece a ver Ordenes de equipo Se acabará el buen rollo Será una pena Pero la cosa es Que entre Sainz y Norris Este año Yo creo que va a volver A ganar Carlos Sainz Básicamente es un piloto Más hecho Aunque Después del crecimiento El año pasado De Carlos Sainz Veo difícil Que Norris Le pueda superar Así que aquí le he puesto A Carlos Sainz Un más 20 Que tú dirás Bueno Como Riquiardo Con Renault Sí, pero aquí la diferencia Es que creo que McLaren Va a sacar muchos más puntos Más 20 Bueno, ha sido más 8 Me decís por aquí Pero bueno Esto cuenta como victoria, amigos Y ahora sí Top 3 Vamos con Red Bull Con Verstappen y Albon En la que he puesto La segunda diferencia mayor Del campo La única duda que tengo es Si Red Bull Si en Red Bull He acertado la diferencia de puntos Con Alex Albon Creo que es un buen piloto Y creo que este año Se va a adaptar bien al Red Bull Y que no van a tener Los problemas Que el año pasado Con Pierre Gasly La segunda mitad de temporada De Alex Albon Casi 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 Es verdad que lo que es Al asiento Se ha adaptado bien O sea, le ha quedado Todo a su altura Estaba bien homologado El asiento Oye, ha estado cómodo Sentado Otra cosa es que No había sabido llevarlo Tan rápido como esperaba Pero adaptarse Está muy bien Creo que este año Max Verstappen Evidentemente va a ser El líder del equipo Vale Y le va a sacar Aproximadamente unos 75 puntos Incluso el propio Albon Tenga que ceder En favor de su compañero Para favorecerle En una hipotética Uy, sí, cero problemas Con eso, eh Sí, será una diferencia De puntos muy grande Pero habrá que cogerla Un poquito con pinzas Por ese tipo de estrategia Vamos con la No, 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 no No hay que cogerla Nada con pinzas No, 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 no No había estrategia Con la que quedara Por delante Albon No, no, no Nada, nada Pero cero pinzas aquí O sea No hay que cogerla Con pinzas Os lo aseguro Te lo aseguro Alfonso del pasado Que no había que coger Esto con pinzas El Vettel Leclerc De Ferrari Y yo aquí Mira, fue la única Que fallé el año pasado Vale, porque puse Que Vettel ganaría Por más 15 puntos Creo recordar Fallé, vale Ganó Leclerc Creo que este año Charles Leclerc Va a superar Por al menos 30 puntos A Sebastián Vettel No porque sea una gran paliza Al menos 30 O sea, todo lo que sea Para arriba es victoria Doble V Doble victoria Doble ganador V Espero que Ferrari Saque muchos puntos Vale, o sea Creo que Quiero que saque bastantes puntos Y un más 30 Es una diferencia Relativamente normal En una temporada De un equipo Que saque muchísimos puntos Ahora dicho Eso es lo que son De lo bonito Por una Es que va a sacar Muchísimos puntos Ferrari Este año Este año Ferrari Va a ser una locura de puntos El de los constructores Va a ser una comedia El de los constructores Va a ser de marearnos De la risa Mercedes esta va a ser rápida Vale, creo que Luis Hamilton va a ganar No es que creo Es que ya está hecho Prácticamente O sea, yo creo que Es la única evidencia De todo el vídeo Que Luis Hamilton Quedará por delante Más 124 Y de verdad Ojalá me equivocara Lo digo siempre Ojalá me equivocara Y vieramos un duelo Por el mundial Porque probablemente Mercedes vuelva a ser El mejor equipo De la temporada Y nos vendría muy bien Que los dos pilotos Lucharan por el mundial Como hizo Nico Rosberg En 2016 Pero es que a Bottas No le veo esa Esa hambre Que quizás si tenía Nico Rosberg Así que Así que Complicado Ver otra cosa Que no sea Hamilton Por delante de su compañero Todo lo que acabo de decir En los últimos 30 segundos Podría cortarlo de este vídeo Y subirlo en el del año que viene Y además le he puesto La mayor diferencia Entre compañeros de equipo Con un más 90 Que también es que creo Que es Hamilton O sea que Mercedes Va a tener un coche Probablemente el más competitivo Y van a sacar Muchos, muchos puntos Vale Exceptuando diferencias de puntos Que es muy complicada Muy complicada diferencia de puntos Porque hay equipos Que han sacado muchos más puntos De los que esperaba Muchos menos Ah, no está mal O sea, he acertado todas Menos Haas y Alfa Romeo Yo creo que a veces Falta ver más predicciones, ¿no? Estas también Están muy bien He acertado muchas Queda demostrado que soy La persona que más sabe De automóvilismo del mundo ¿Qué más? ¿Qué más necesitáis? Yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué más predicciones queréis ver? Esta va a ser terrible Esta va a ser terrible Vamos allá Eh, yo otra vez Con la sudadera Ay, todavía me he quedado A bote de regalices Qué rico estaba este bote de regalices Qué rico, madre mía Cómo estaban estos regalices, amigos Uff Cómo estaban estos regalices, amigos A nivel personal Han pasado muchas cosas Estoy muy contento Porque el otro día Lancé la función De miembros del canal Y las ventajas también Para suscriptores de Twitch Y me habéis apoyado Muchísimas gracias Y es bonito de recordar Y me apetecía recordarlo al principio Así que gracias a todos Pero se acabó el hablar de mí Vamos a hablar de Fórmula 1 Como llevamos tanto tiempo Sin ver nada de Fórmula 1 Sacamos conclusiones Súper chulas De lo que pasa Y cuando en realidad No hay que sacar Prácticamente ninguna conclusión Es más Hay gente que ya está sacando Conclusiones Con las liberis De los coches O sea, no con los No con los diseños De los coches por completo Pero no con la Mucho tarado Y hay gente sacando Conclusiones Diciendo No, no Pues con esa raya blanca No me pasas del P6 Haas, por ejemplo Presentó la livery Pero no ¿Por qué hablar de la livery? ¿Alguien? ¿Habla de los temas del vídeo? Yo pinté en el tembio Para verlo Para verlo Para ver la divulgación No les veo Superando a nadie O sea, quedaron demasiado lejos El año pasado y el resto Como para confiar En que esta temporada Que es Fórmula 1 2019 Segunda temporada Más que una Fórmula 1 2020 Tengan alguna razón Como para estar un poco más arriba Clavadísimo Pero clavadísimo Pero escandalosamente Tremenda leída de futuro Esta predicción Tremenda leída de futuro En novena posición He puesto a Haas Que han estado bien aprovechados Ya sea por sus pilotos Que son Haas Característicos Romanos ya han estado Un nivel bastante bajo En su carrera deportiva Y Magnussen Siendo un piloto muy rápido No termina de ser un No es tampoco ese piloto Que le pueda sacar al coche Uy, es que el mayor problema De Haas No está en sus pilotos El problema es que No saben hacer funcionar El coche los fines de semana Solo sé que por lo menos Nos divertiremos con Haas Siempre nos divertimos con Haas En octava posición Tengo puesto alfa Romeo No, no tengo grandes Clavadísimo, clavadísimo Eh, acertadísimo este pana, eh Acertadísimo este pana, eh Por ahora Tremenda Por ahora los tres últimos acertados, eh A ver cómo sigue Yo creo que la voy a liar en Ferrari Especialmente Que si Jovin ha hecho una buena temporada Y es capaz de superar a Rayconen Es el piloto después de Vettel Con más papeletas de correr en Ferrari En 2021 Y la gente se ha vuelto loca ¿Por qué tienes que predecir cosas donde no toca? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que predecir cosas donde no toca? ¿Quién te ha pedido su opinión? Con lo bien que hubieras quedado No sé, yo es que lo veo muy claro Vaya Y encima que lo veo muy claro Digo, ¿sabes? A ver A ver Os digo una cosa En ese momento Si es verdad que pensaba que Jovinazzi tenía esa opción De hacer una buena temporada Y tener en su mano El firmar por Ferrari, ¿no? Como un piloto escudero De Leclerc Pero, pero Pero la verdad que Como que estuve como muy seguro aquí, ¿no? ¿O qué? Vamos con el séptimo puesto Que sería Alfa Tauri Te pasa a veces Me da rabia porque el coche es muy bonito No se puede decir Que Alfa Tauri nos haya ganado el derecho A que lo dejemos de llamar Toro Rosso Con el cambio de Liberty Pero aún así Creo que es complicado Que estén más allá del séptimo puesto ¿Ha acertado? ¿Ha acertado? Fue séptimo Yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? Lo que me decís Yo creo que por ahora Queda demostrado que Se desobra, ¿no? Y es que hablando de presupuesto En sexto lugar está Racing Point Porque la billetera de Stroll Padre Es un mismo que vivía Que no lo he visto yo en mi vida En esa car Muchísimos millones de euros sale, ¿no? Entra muchísimo millones de euros Oye, Stroll Padre ¿Qué hacemos con esto? Va a ser terrible cuando lleguemos a Ferrari No quiero llegar a Ferrari No quiero llegar a Ferrari Así que la lógica hace pensar Que este año mínimo Estarán ahí sextos Y de verdad No creo que muy lejos De luego el quinto, ¿vale? O sea, creo que va a ser un coche Mejor que el año pasado Porque de hecho El año pasado Ya comentaba El jefe de equipo De Racing Point O Tomás Fanfauer Tiene un apellido muy complicado Este señor Por favor, que se lo cambie Todavía no le he llamado a Sufufufu aquí Vino después lo de Sufufufu Pensaba que ya por aquí Ya le he llamado a Sufufufu En quinta posición Tengo a Renault Lo cual Que soy muy listo, tío Es que sé muchísimo Esta competición O sea, sé tanto de Fórmula 1 Que voy a empezar A dejar de hacerlo Y voy a hablar solo De Super Fórmula 1 No les veo más allá Del quinto puesto Y mira que Esteban Ocon Creo que podrá sacar más puntos Que Hulkenberg Porque me parece Mejor piloto a mí Podios de Ocon 1 Podios de Hulkenberg 0 Datos, no opiniones Y en el cuarto lugar Evidentemente está McLaren Vale, ya os he hecho Un poco el spoiler En cuarto lugar está McLaren Me los espero igual F Era El que era de esperar Es que claro Es que Ferrari ha desestabilizado todo Fíjate que yo estoy de acuerdo con él Si estoy de acuerdo con él Pero, pero, pero ¿Se equivoco? Carlos y Norris Tienen opciones de podio Año que viene Y yo Vamos a ver En una carrera loca Como la que pasó en Brasil El año pasado Como lo que pasó ahí Sí, puede pasar Que incluso haya un podio o dos Pero no le veo Que Un podio o dos Pero yo leo el futuro Yo leo el futuro Un momento Soy yo adivinólogo Que si Lovina ha hecho Una buena temporada Y es capaz de superar a Raikkonen Es el piloto de Sports de Vettel Con más papeletas de correr En Ferrari en 2021 Ojalá me equivoque Y estén McLaren E incluso Renault En la pelea Por victorias y por podios Por podios sí Por victorias no Por cierto En Alfa Tauri En ningún momento dejé caer Que Gasly podía ganar una carrera La verdad Igual es que lo corté En edición sin querer Es posible Pero seguro que lo pensé En su momento Vale, de hecho Hasta de la propia McLaren Han salido las palabras De no esperemos podios este año Carlos Sainz lo ha Ah, sí Ah, el McLaren sabe menos que yo Jaja Será el año en el que espero Que crezcan deportivamente Carlos Sainz todavía más Veremos hasta dónde puede llegar Carlos Sainz Hasta Ferrari A ver a quién puse tercero Porque me temo que viene la broma Me temo que viene la comedia, amigos Me temo Que viene la comedia Top 3 He puesto a Ferrari Y no creo que vaya a estar mejor que Red Bull Otro mini acierto No han estado mejor que Red Bull Otro mini acierto Otro mini acierto Es decir, Red Bull el año pasado Corrió prácticamente con un solo piloto Es decir, Red Bull el año pasado Corrió solo con Verstappen Vale, entonces Aún así No se quedaron muy lejos de Ferrari Entonces este año Con un álbum Que acabó la temporada bastante bien Y que yo lo veo que va a ser un piloto Un segundo piloto bastante estable para Red Bull Fatiga Tengo un bocado aquí en el estómago No he cenado Estoy pasando malamente, pedrero Oh, qué mal Qué mal Qué mal En segundo lugar, vale Predigo a Red Bull De posición Ya lo he comentado antes Creo que Verstappen es muy, muy, muy bueno Y hasta aquí Porque creo que ahora voy a pinar de álbum Y no quiero escuchar Y recordemos que además Red Bull es un equipo Que hay determinados circuitos Donde son los mejores A Ferrari le cuesta más Llegar a ese circuito Donde sean los mejores A veces los Este año le ha costado mucho a Ferrari Llegar a ese circuito Donde son los mejores Le ha costado muchísimo Vale Por lo menos vamos a cerrar el vídeo Con un acierto bueno No, no hay razones Para pensar que Mercedes No va a ser la estructura campeona Ya lo he dicho varias veces No solamente tiene el mejor coche Que lo han tenido Todos estos años Sino que tiene el mejor equipo Casi nunca fallan en esta Tresía Casi nunca fallan en nada O sea, es un equipo Que roza la perfección Carrera tras carrera Toca un despropósito por año, ¿no? Este año fue Bahrain El año pasado fue Hockenheim Pero vamos, un pequeño despropósito No te borra nada, ¿eh? Es increíble la labor Que hace Valtteri Bottas Y además es un piloto Que cuando no está Hamilton Si tiene el mejor coche Y ese fin de semana Su coche es el mejor O de los mejores Te puede ganar también la carrera Sí, pero a veces no Sí, vamos a ver Si Valtteri Bottas Tiene el mejor coche de la perrilla Está en primera posición Y nadie le interrumpe Te gana la carrera El problema es que surjan Factores externos Como otros pilotos por delante Que eso es un factor Muy importante a tener en cuenta, chico Muy importante Que aún así espero Que haya duelo por el Mundial Y creo que va a pasar este año Ya va tocando Ya es hasta por estadística Debería tocar Y hasta aquí mi predicción Del Mundial de costa Pues muy bien, Alfonso Pues muy bien acertado Muy bien acertado Joder Os quejaréis Es que lo he clavado muchísimas He acertado Williams He acertado Mirad, lo tengo aquí He acertado Williams He acertado Haas He acertado Alfa Romeo He acertado He acertado Alfa Tauri Que dije séptima Ah, no Sí, he acertado Alfa Tauri Que dije séptima He acertado Renault Que dije quinta He acertado Red Bull Que dije segunda He acertado Mercedes O sea, solamente he fallado Ferrari Y Racing Point Ferrari Racing Point Nada más Y McLaren, perdón Ferrari Racing Point Y McLaren he fallado O sea, no está mal No está mal No está nada mal Estos son predicciones aleatorias Que hice, ¿vale? De cosas como que podían pasar No me acuerdo bien Este lo dejamos para mañana ¿Vale? Para mañana O me lo fundo ya hoy todo Me lo fundo todo hoy 9 de marzo Vale, aquí estaba llamando el COVID Y algunos resultados del capítulo Que está a punto de comenzar Ya empezamos mal, ¿eh? Igual es cosa mía Pero yo ahora paseo por la calle Y veo a la gente Pues así como más en tensión Más emocionada No, más de Ay, no, no sé Qué pasa con mi vida Y está claro por lo que es Es por el coronavirus, ¿vale? ¿Qué fue eso? ¿Cuándo aún se podían hacer bromas? ¿Cuándo parecía que podía ser una broma? Hace un par de semanitas Hicimos la predicción Del campeonato de constructores ¿Vale? Que se fue antes de los test Y con menos referencias Y para este reconozco Que algunas cosas han cambiado De lo que tenía preconcebido En el otro test Pero vamos Tampoco he puesto nada Que sea raro Piloto con más polis Yo creo que este año Repite Leclerc A ver, no he hecho los 20 pilotos ¿Vale? No he dicho El 18 queda este Y el 17 queda este Porque no tengo Como justificar Porque pongo a uno el 17 Y a otro el 16 ¿Vale? Lo que he hecho es seleccionar Varias posiciones importantes Varios detallitos Que se me han ocurrido Y comentarlos aquí Vamos a empezar Por las categorías Que no son Posiciones como tal Sino más bien Cosas que Me he inventado Pilotos con podio sorpresa ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Nombres de podio sorpresa ¿Eh? Esta puede ser buena ¿Eh? Yo este año he puesto A Checo Pérez Veo a Racing Point Muy fuerte Por lo menos Para inicio de temporada Vamos Lo que caerán Está mal Está mal, eh Está mal Nada mal Falando Norris Creo que el año pasado Tuvo muy mala suerte En general Durante toda la temporada Que el año pasado Ya McLaren En esos momentos De incertidumbre Se quedó a las puertas Y también igual Carlos Sainz ¿No? Pero no sé Por qué me da a mí Que este año Como que le toca a Norris Pues en este momento A lo mejor lo corté en edición ¿Vale? Piloto con más polis Yo creo que este año Repite Leclerc Creo que el año pasado Fue Leclerc No voy a parar de hablar Pues míralo He cambiado opinión Míralo He cambiado opinión Piloto con más polis 2019 Mar Marquez ¡No! Vale ¿Cómo soy tan tontísimo? Es verdad Me estoy acordando ahora Que lo busqué en Google En directo Pinta grababa Y claro Salió primero Mar Marquez Piloto con más victorias Yo aquí he venido a jugar Ya sabéis que soy una persona Que no le gusta decir lo obvio Que me gusta arriesgar ¿No? Buscar la diferencia Siempre hacer algo distinto ¿No? Está en muchos canales Que dicen cosas Yo busco hacer algo distinto Busco innovar He puesto a Hamilton ¿Vale? He puesto a Hamilton No Es que quiero acertar alguna O sea Este vídeo Quiero verlo En diciembre Y decir que he acertado alguna No fallar todas ¡Guapo! ¡Has acertado muchas! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Un minuto de cerrar! En el campeón También voy a dar una sorpresa Que no vais a esperar ¿Vale? Pero por ahora Piloto con más victorias Hamilton Pilotos que no acaban La temporada ¿Vale? Esas temporadas Que de repente Un piloto empieza Pero no la acaba Ninguno He puesto que no Vale No es que no la voy a decir Sino que no Que no va a haber ninguno Otra acertada ¿Eh? Otra acertada Yo sí tengo que elegir Lo que creo que va a pasar Porque os recuerdo Que esto es lo que creo Que va a pasar No lo que quiero ¿Vale? Que lo que quiero Pueden ser otras cosas Lo que creo que va a pasar Es que no van a echar a ninguno Y ahora sí vamos Con algunas posiciones Del campeonato Que es lo que hemos dicho Al principio Empiezo igual De atrás hacia adelante El último clasificado La Tiffy Vale Otra sorpresa De... A ver Ha sido Fittipaldi Pero vale Si hubiera sido una temporada normal Esta yo la daría nula Ni acierto ni fallo Nula Porque el factor Fittipaldi Nos ha fastidiado La media Piloto mejor del resto Fuera del top 6 Vale Ya sabemos quienes van a ser El top 6 Aquí he puesto a Carlos Sainz He puesto a Carlos Sainz En séptima posición Yo el año pasado Le vi al piloto más viejo El mejor del resto Pero porque el mejor del resto Que no eran ni Los Mercedes Ni Vertapen Ni Pérez Ni Ricciardo Ni... Eso sí Este año le toca séptimo Vale No creo que vaya a ser sexto Porque me parece que Red Bull este año No va a hacer fantasías Yo siempre tengo que añadir Más detalles de los necesarios O sea Si no añadiría tantos detalles A los vídeos Parecería mucho más listo Pero bueno El top 6 Donde se decide el mundial Donde se decide la chicha El peor de este top 6 Vale Puesto que va a ser Albon Evidentemente Porque es el que menos A ver El peor del top 6 Ha sido Vettel Que ha quedado como el decimosegundo Pero O sea El peor del top 6 Que yo esperaba En este momento Sería Vettel Entonces no sería un acierto Pero claro O sea Creo que Albon Lo va a hacer bastante mejor De lo que le hizo Gasly Ya lo demostró Y que va a estar el sexto Pero no va a estar muy lejos Del quinto y del cuarto Para Red Bull Este año Red Bull va a correr Con dos pilotos Vale Podríamos decir A Vettel tampoco creo que llegue A pesar de que Ferrari Puede estar en algún momento Por debajo de Red Bull Albon va a estar bien Pero a Vettel No creo que llegue Madre mía Madre mía Vamos a por el top 3 A ver que dije aquí El top 2 Imagino que lo tendría claro Y creo que me acuerdo A quien puso en el top 3 Y va a dar un poquito de comedia He puesto tercero A Valtribotas Valtribotas Con el Mercedes Lo va a tener De una forma Más o menos fácil Vale Más o menos fácil Vamos a ver Cuántos lo pueden competir Leclerc y Vettel Ese tercer puesto Subcampeón He puesto a Max Verstappen Vale Creo que este va a ser El año de Verstappen Creo que incluso Y esto ya sí que es soñar Y no Hemos estado cerca de esa Hemos estado cerca Tengo argumentos racionales Para defenderlo Creo que este año Va a competir el mundial No Alfonso iba bien No hombre no No hombre no Pero ahora mismo La verdad ya dudo Dudo de Ferrari No sé O sea no pienso Que vayan a estar tan mal Como dicen Porque no lo creo Porque si no Binotto Se va a la calle en abril Pero Tampoco los veo Para competir por el mundial Da mucho saber Que ya dudaba en esta época Me gusta Pero que tiene para adelante O sea que dije Van a estar mal Pero no tanto Yo creo que este año Habrá duelo en la última carrera Creo y quiero Reconozco que aquí quiero Más que creo Hubo duelo por el tercer puesto En constructores Que era lo que a todos Nos interesaba O sea No creo que nadie pensara Que yo aquí me refería Al campeonato de pilotos Hemos muchos años sin duelo En la última carrera Por el mundial ¡Cállate! ¡Cállate! Que lo había corregido ¡Cállate! Va a ser Luis Hamilton El campeón del mundo De Fórmula 1 2020 Igualará A Schumacher Con 7 mundiales Bueno Pues ¡Wow! Me he quedado bastante Picueto Ahora mismo Con estas predicciones Nosotros me he metido Una buena paliza de predicciones Y chicos Yo tengo casi que cerrar ya O sea Me lo paso genial con vosotros Pero tengo que cerrar ya ¡Cállate! ¡Cállate!